Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Neuendorf. Nuestro Salmo es el Salmo 43. Dios mío, hazme justicia. Defiéndeme, líbrame de gente impía, mentirosa e inigua. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué debo andar aconjado y sufrir por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán hasta tu santo monte. Me conducirán hasta el templo donde habitas. Me acercaré entonces a tu altar, mi Dios. Y ahí, mi Dios, te alabaré al son del alpa. Pues tú eres mi Dios, mi gozo y alegría. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Todos pueden identificarse con la idea de extrañar a alguien que aman. Tal vez han estado separados de ellos debido a viajes o se han separado de forma más permanente, como la distancia o incluso por la muerte. Quiero que piensan en esa experiencia que han tenido, esa sensación en el fondo de su estómago, los pensamientos que cruzan por su mente. Nos preguntamos, ¿cuánto tiempo va a ser así? ¿Y por qué tengo que estar separados de mis seres queridos? Nos sentimos como exiliados, dando tumbos en un país extranjero. Estamos desorientados, perdidos, deprimidos. Extrañamos todas las cosas que esa persona hacía, cómo sonaba su voz, los regalos que daba, las palabras que decía. Pero al final no son realmente esas cosas las que extrañamos. Es la persona en sí misma, nuestro ser querido. Mientras alma nos dice, ya no quiero estar aquí, quiero estar donde está mi amado. Todo dentro de nosotros anhela que termine esta separación. El Salmo 43 expresa esta experiencia humana completamente arraigada de la manera más profunda. El salmista ha sido exiliado del lugar que ama de aquel a quien ama. Está lejos de su amado. Señor, está lejos de él. Sí, extraña los regalos y los actos de Dios, pero sobre todo reconoce que no son los regalos, sino el dador quien está ausente. Debido a nuestro propio pecado y infidelidad, hemos sido expulsados también de la presencia de Dios. El jardín de Edén está cerrado para nosotros. Hemos sido enviados a vivir en un país lejano, separados de nuestra luz y nuestra vida. Este es un lugar solitario, desolado y oscuro. Aquí estamos siempre confundidos por mentiras, cubiertos por la oscuridad. Y anhelamos la bondad y la verdad de nuestro Señor y Creador. Y sabemos que es por nuestra culpa, que nuestras lágrimas son amargas en nuestra boca. Hemos abandonado a nuestro Dios y fuente de toda esperanza. Y miramos alrededor y veamos cuán malo es este mundo. Nos duele el estómago porque sabemos que estamos tan lejos al este del Edén que nunca podremos encontrar el camino de regreso. Estamos dando tumbos en un país extranjero entre hombres malvados. Y la sensación de añoranza es abrumadora. ¿Por qué alguna vez nos alejemos de nuestro Señor? Entonces suplicamos con el salmista, Señor, ¿nos has abandonado? ¿Nos extrañas de la manera en que te extrañamos a ti? No podemos estar separados de ti por más tiempo. Nos está matando. Te necesitamos. Nos sentimos el peso de nuestro pecado. Aquí está oscuro. Envía tu luz. Quienos de regreso a ti por aquel que es la estrella de la mañana de tu gloria. Una luz brillando en la oscuridad es nuestra esperanza. Que la oscuridad no pueda entenderla. Dios Santo, estamos en un lugar construido de mentiras. Y confusión no sabemos qué es lo correcto. Qué está arriba o qué está abajo. Pues, Padre, envía tu verdad. Danos a aquel que es la palabra hecha carne, la luz que envías a la oscuridad, cuya palabra es vida y que es el camino de regreso a ti. La verdad que nos lleva a la verdad que nos lleva a la vida eterna. ¿Podemos atrevarnos a esperar que él escuche a nosotros aquí de tan lejos? Pues, junto con el salmista suplicamos, envíanos a Jesús, oh Padre Celestial, para que nos devuelvas tu presencia. Atráenos de nuevo a ti a través de tu Hijo, que es nuestra luz y nuestra verdad. Llévanos a tu altar para que podamos adorarte de nuevo. Tú eres nuestro Salvador. Pagas por nuestros pecados con la sangre de Cristo en la cruz. Reúnenos de las naciones para que podamos regocijarnos de nuevo y cantar en tu presencia. Pero entonces, ¿cómo cuando encontramos un sobre sellado con la escritura de nuestro ser querido en el buzón? Nuestro corazón salta de alegría y esperanza al ver que el Señor tiene una respuesta para nosotros. Porque el Señor Dios nos habla a través de su palabra y dice, Ven con voz tierna. Nuestra separación ha terminado. He quitado el velo del templo. He eliminado la pared de la separación. Los ángeles han guardado sus espadas llameantes. Alégrense. Aunque Él reina sobre los cielos, Él elige estar con nosotros, mostrando su inmenso amor y gracia. Así que como el salmista nos acercamos al altar con la misma anticipación y amor que una novia encuentra a su novio. Regocijándonos y saludando a Dios con profunda reverencia. Cuando el Señor viene a nosotros, nuestros corazones se abren a Él y acogen sus eternas palabras de vida. La separación ha terminado. Él nos da regalos que nunca podríamos comprar. Nos da de sí mismo. Las canciones salen de nuestros labios ahora tan naturalmente como las lágrimas que antes fluían de nuestros ojos. Levántate, resplandece, porque nuestra luz ha llegado. Así que queridos hermanos y hermanas, la muerte ha terminado. La separación ha llegado a su fin. Así que dile a tu alma, ¿por qué no estás en paz? Jesús, tu luz y tu verdad se acercan. Y siempre estaremos con el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Amén. Amén.